Fórmula Noticias, ahora en la época invernal nos preguntamos cómo sobrevivir a 20, 25 o 30 grados bajo cero. Estamos en el norte de América, en Saskatoon, Canadá, tenemos aproximadamente 22 grados bajo cero, pero aquí la actividad no cesa, la gente ha encontrado formas diversas para vivir y para disfrutar de su invierno. La clave es usar la ropa adecuada, térmica, en capas e impermeable, con ello se soporta este clima gélido. Ciudades como Saskatoon han desarrollado los mecanismos para vivir bajo cero al grado de hacer festivales para festejar el invierno. Parte de las actividades que hay en el invierno aquí en Saskatoon es este tipo de competencias donde se dedican a hacer esculturas de hielo. Aquí vemos dos competidores que están esculpiendo en el mismo momento, uno de ellos mexicano que es Julio, y vemos que es una técnica, primero dibujan, a veces lo cortan a mano, se valen de algunas máquinas, pero bueno, al final de cuentas obtienen con el clima gélido este tipo de esculturas fenomenales. Las temperaturas que en otras latitudes serían desastrosas, aquí son cotidianas y no frenan el ingenio humano para divertirse. Platicamos con Alexandra Stang de la oficina de turismo de Saskatoon, quien nos explicó un poco acerca de este festival de invierno y de cómo celebran los climas fríos. La vida continúa en el invierno y bueno, hay medios de transporte como este para poder andar en el hielo, aquí la gente encuentra los mecanismos para poderse trasladar de un lugar a otro, y no obstante tengamos menos de 15, 20 o como es ahora 23, 24 grados bajo cero, la gente puede seguir haciendo sus actividades normales. Desde lo cotidiano hasta lo más elaborado, así estas ciudades se han adaptado para vivir y gozar del invierno. Uno de los lugares más fríos de América se contagia del calor humano durante estos festivales y durante toda la etapa de frío. Y así transcurre el invierno en el norte de América con estas temperaturas gélidas, pero donde se ha desarrollado toda una infraestructura humana y tecnológica para poder vivir y sobrellevar estos meses. Desde Saskatoon, Canadá, con imágenes de Lorena Bracho para Grupo Fórmula, reporta José Antonio López Sosa. ¡Gracias!